Y ahora vamos a cortar la parte interior de la plantilla, que es la que corresponde a la greca. Entonces vamos a dejar tres partes, parte interior, greca y parte exterior. Con una lijadora de rodillo, pues estamos suavizando los cortes de la caladora, con objeto de que queden lo más perfectos posible. Ya estamos sacando con la fresadora la canal donde vamos a incrustar el nácar. Y en este momento estamos con un pedazo de nácar comprobando que queda lo más exactamente posible para incrustar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!